Se procederá a dar inicio a la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Seguidamente, se procederá a dar lectura de la resolución del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Miraflores y el Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4158-2015-MP-FN, Lima, 26 de agosto de 2015. Artículo 1. Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Municipalidad Distrital de Miraflores, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Artículo 2º. Remitir copia de la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Miraflores, Gerencia General, Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional y a la Oficina de Asesoría Jurídica para su conocimiento y fines. Regístrese y comuníquese. Señor doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación. Hoy, sin duda, es un día histórico porque al firmarse este convenio de cooperación institucional se permite fortalecer un hito que tiene que ver con la mejora de la seguridad ciudadana en un país donde tenemos tantas dificultades y cuya problemática número uno hoy en día es la inseguridad ciudadana. Desde Miraflores hemos nosotros decidido trabajar muy intensamente para tener una ciudad cada vez más segura. Tenemos un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que se ha reunido ya 220 veces, lo cual no existe en ninguna otra parte del país. Y lo que queremos es que las instituciones se alíen en la línea de tener una mejor seguridad y un mejor resultado. Nosotros como gobierno local estamos llamados a la generación de valor público, es decir, a tener un impacto en la sociedad. Y ese impacto en materia de seguridad ciudadana consiste en la reducción de lo que es la delincuencia común en el distrito. Hoy con orgullo, señor fiscal y señores fiscales que están en esta oportunidad aquí con nosotros, podemos decir que en Miraflores se ha reducido la delincuencia común en un promedio del 48%, pero eso es producto del trabajo ordenado de una serie de agentes que buscan que la seguridad ciudadana sea realmente algo al servicio de los ciudadanos. Y ahora, ¿qué duda cabe? Tenemos una alianza especial, estratégica, positiva con la Fiscalía de la Nación para poder tener fiscalías distritales y fiscalías que nos permitan seguir teniendo los eslabones de seguridad ciudadana cada vez más afiatados. Estoy seguro que algunas otras instituciones estarán mirando este acto, un acto proactivo de la Fiscalía, un acto donde la visión del señor fiscal de la Nación es muy importante para que después estos otros actores posiblemente se unan en la misma línea para poder generar una mejor seguridad ciudadana. Cuando me refiero a esto, me refiero a que la seguridad ciudadana, si partimos de la premisa de hacer un análisis del artículo 197 de la Constitución, es una situación que le corresponde a las municipalidades en conjunción con la Policía Nacional. Sin embargo, ahí no terminan las cosas. Las cosas van más allá. Y por eso, la participación de la Fiscalía es muy importante. En la calificación de los ilícitos, en la situación donde se acusa al delincuente común o al delincuente que ha cometido este ilícito. Y después, en esta cadena, está también el Poder Judicial, está el INPE y estamos todos como sociedad involucrados. Por eso que celebro, señor fiscal, la firma de este convenio, porque fortalece esa lucha contra la delincuencia común. Ahora nos toca poder implementar lo que hoy se ha establecido en este documento, en este acuerdo de voluntades. Y quiero expresarle desde esta tribuna nuestro férreo compromiso de que así va a ser y que vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía de la Nación para poder tener no solamente un distrito más seguro, sino que, como esto es un piloto y se va a ir ampliando al resto del país, estoy seguro que eso va a ser así, tener finalmente una nación mucho más segura, como la queremos todos los peruanos. Muchísimas gracias. Ciertamente es un día muy importante para la Fiscalía y para Miraflores. La firma de este convenio se estuvo trabajando hace algún tiempo, partido de una idea nuestra que en esencia tampoco es de quien les habla, sino es una idea, un planteamiento que data de la fecha de la gestión de la autora Adelaida Bolívar, hace algunos años atrás. La idea de que la impartición de justicia desde el punto de vista del trabajo fiscal se ejercita también en los distritos. De tal manera que la justicia llegara más pronto y ciertamente partiendo del trabajo de la Fiscalía. Y es histórico porque nosotros nos proyectamos positivamente, van a haber buenos resultados. Vamos a trabajar de la mano con la municipalidad, previniendo e investigando hechos delictivos. en una labor conjunta y en la que seguramente, como se está diciendo, se van a acercar también otras instituciones para que el apoyo sea integral. En un país donde hay mucha inseguridad, los esfuerzos que hagamos son importantes. Nosotros desde el punto de vista de la defensa de la legalidad, la persecución del delito y la custodia de los derechos también de las personas, nos resulta muy importante y nos resulta de mucho reto por lo que significa para la institución, para nuestra institución como Ministerio Público. De allí que trabajemos en conjunto, señor alcalde. Yo estoy seguro que los resultados son muy buenos. Ya otros distritos nos están acercando y yo he señalado que esperemos todavía que este plan piloto cumpla con sus funciones y luego podemos abrir las puertas para otras sedes en otros lugares de Lima y, ¿por qué no?, también del país. Yo auguro un futuro inmediato bastante positivo para su distrito, para la fiscalía. Nosotros vamos a seleccionar los fiscales que van a participar de este plan piloto. Nosotros vamos a seleccionar todo un despacho fiscal con el apoyo de la presidencia de la Junta de Fiscales de Lima para que no es que vayan los mejores fiscales, sino que vaya un equipo de fiscales de un despacho fiscal de Lima en su integridad a Miraflores. Y estamos en esa misma línea de comunicación para superar aquellos problemas, obstáculos que se puedan presentar, porque es lógico pensar en ello. Pero siempre con la perspectiva de que este proyecto como un conjunto es muy positivo y estoy convencido de que la ciudadanía va a mirar con buenos ojos este convenio. Y ciertamente, en el momento de la inauguración, lo haremos público. Haremos una conferencia de prensa para informar cuáles son las bondades de este convenio y el mensaje de seguridad que se brinda a la colectividad en su conjunto, especialmente a la colectividad Miraflorina. Don Alcalde, muchas gracias por su interés. Me consta que usted ha sido muy constante en la comunicación para la firma de este convenio. Y estoy convencido, estamos convencidos de que esto va a ser un éxito. Y esto va a ayudar mucho, no solamente en la aplicación de normas de orden penal para la delincuencia común, sino en mensajes, la justicia se acerca a los distritos del país, empezando por Mirafloris. Y una justicia pronta es una justicia que queremos. El mensaje hacia afuera es muy importante, tanto desde la fiscalía como del distrito que usted dignamente dirige. Muchas gracias, señor Alcalde, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.